Ya es oficial, Filipe Coutinho se marcha cedido al Aston Villa ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Ya se ha cerrado la primera salida del FC Barcelona en este mercado de fichajes de invierno El equipo culé estaba trabajando con el Aston Villa, como informó a lo largo de esta semana la cadena Copa Y finalmente ya es un hecho, ya es oficial la marcha de Filipe Coutinho Este es el comunicado del Barça, donde asegura también que el acuerdo está sujeto a que pase revisión médica Y a que reciba permiso de trabajo en Inglaterra, al igual que también señala que hay opción de compra al final de esta sesión Que será por 6 meses para la contratación de Filipe Coutinho Por lo tanto Coutinho se marcha a la Aston Villa hasta final de temporada Luego verán si pagan por él o no para que continúe en el equipo inglés Además también la Aston Villa ha sacado su comunicado, no asegura esto de la opción de compra Pero obviamente pues la habrá, no ha querido dar ese detalle Y se ha querido comentar que Filipe Coutinho viajaría a Birmingham en las próximas 48 horas Para sellar su pase de manera definitiva rumbo al equipo inglés La figura de Steven Gerrard ha sido clave en todo este proceso Ya vimos en el día de ayer, ya le escuchamos a Steven Gerrard con hablo maravillas acerca de Coutinho 63 capas para Brasil, a serial winner, played for Barcelona Was incredible at Liverpool, so I can understand why he's linked to a lot of football clubs I can understand why a lot of supporters up and down the country are speaking about him I don't think you get a nickname as a magician if you're not a special footballer So he's someone I've got incredible amounts of respect for But I don't want to add to any speculation Because he belongs to Barcelona As we sit here He won two leagues Two league titles for Barcelona He won two Copperdale Rays I think if you go and have a look at his wiki page I think you'll see a serial winner wherever he's been So I've got nothing but positive things to say about the player He's a friend of mine So if I'm asked the questions I can speak for as long as you want But if you're trying to link it to any kind of speculation or looking to catch me out You're in for a long afternoon Y efectivamente Felipe Coutinho llega ahora al Aston Villa Y se reencontrará con Steven Gerrard Con su antiguo compañero en el Liverpool de 2003 a 2015 Según informa el diario Sport La opción de compra del Aston Villa por Felipe Coutinho Al final de esta sesión Sería de 40 millones de euros al final de esta campaña Lo cual sería pues una oferta sumamente buena Si finalmente se acaba produciendo esa opción de compra Ya que el Barcelona pues ingresaría 40 millones de euros Por un futbolista que había estado contando poco recientemente Que más bien era un descarte del equipo culé Y que además también pues le quedaría tan solo un año de contrato Ya que a sus 29 años a Felipe Coutinho le queda contrato con el Barça Hasta julio del año 2023 Por lo tanto si el Aston Villa le ficha por 40 millones de euros A este futbolista, lo he dicho, con 29 años A falta de un año de que acabe su contrato Sería una operación sumamente positiva Para el FC Barcelona de llevarse a cabo Hay que decir también que es por asegura que el Aston Villa asume Dos tercios de la ficha de Felipe Coutinho Una de las más altas de la plantilla del Barcelona Creo que es la más alta, si mal no recuerdo Y por lo tanto para el Barcelona esto es sumamente positivo Ya que se quita una gran parte de sueldos en su plantilla Ganan margen salarial Y esto permite inscribir futbolistas Permite también pues mejorar ofertas de renovación A ver qué pasa con los dos manden vele y tal Y también pues puede llegar a permitir incluso incorporar futbolistas Esto es un poco de oxígeno en este tema del margen salarial En este tema del fair play financiero de las inscripciones de futbolistas Felipe Coutinho por lo tanto se marcha del Barça Se marchará seis meses Luego a ver si el Aston Villa ejecuta la asociación de compra o no O sea, si es importante para el Aston Villa Felipe Coutinho claro que la ejecutará Obviamente los equipos ingleses tienen dinero para pagar estas operaciones Y el Aston Villa podría llevarlo a cabo Y hay que destacar que es la segunda etapa de Felipe Coutinho en el fútbol inglés Ya estuvo de 2013 a 2018 en el Liverpool Club con el que maravilló Con el que se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Premier League Y que le hizo fichar por el FC Barcelona en el año 2018 Antes de ese tema en el Liverpool ya estuvo también en el Inter de Milán Incluso pasó por el Real Club Deportivo Español Felipe Coutinho Y lo dicho, por su paso en el fútbol inglés fue su mejor momento Y buscará repetirlo en esta nueva sesión al Aston Villa Hay que destacar que es la segunda sesión de Felipe Coutinho Desde su llegada al Barça en enero de 2018 A cambio de 135 millones de euros Según las cifras compartidas por Transfer Market Pues bien, se marchó la temporada 2019-2020 Al Bayern de Múnich En esa campaña ganó el triplete con el Bayern de Múnich Y que creo que pasó por un periodo en el que estuvo lesionado Pero también fue importante para el Bayern para conseguir estos títulos Fue un futbolista útil para el equipo alemán en esa temporada Después de aquello volvió al Barça con Koeman Koeman apostó por él Pero se lesionó de gravedad, rotura del menisco A finales del año 2020 Estuvo sin poder participar con el Barça Hasta el arranque de esta temporada Prácticamente medio año sin participar con el equipo culé Volvió, no consiguió hacerse del todo con su hueco Ha jugado un total de 16 partidos Ha marcado dos goles con el Barça en esta campaña Y tras la llegada de Xavi sí que le dio un partido de titular Pero después de aquello pues apenas ha jugado de inicio Con este Barcelona Minutos Apenas ha sido importante para los planes de Xavi También Xavi pues tenía claro un poco su idea de juego Que era jugar con extremos abiertos Por lo tanto Filipe Coutinho no cuadraba en esa posición Ya que es un extremo que tiende mucho a ir hacia el centro Y también pues podía jugar con Coutinho en el medio campo Pero ha priorizado a otros futbolistas en ese medio Además también pues Coutinho en estos últimos partidos Ha sido baja por ese positivo Por lo tanto Filipe Coutinho se marcha al Barcelona Ha sido hasta final de esta campaña Ya es oficial esta cesión Habrá que ver si finalmente ejecutaron o no esa opción de compra Pero vamos yo creo que el FC Barcelona Va a seguir los partidos del Aston Villa de Filipe Coutinho Con mucha emoción Con mucha ilusión Buscando que Coutinho lo haga bien con el Villa Y que finalmente decidan ejecutar esa opción de compra Que tienen sobre él Que sería sumamente beneficiosa para el equipo culé La que comenta es por 40 millones de euros Según esta información A falta de un año de contrato Veremos a ver como queda la cosa Que ocurre finalmente Pero lo he dicho pendiente de Coutinho Que ya se marcha rumbo al Aston Villa Se marcha seguido Hasta el final de esta campaña Primera salida del Barça En este mercado de fichajes de invierno La necesitaba el equipo culé Y en efecto se hace oficial ya La marcha de Filipe Coutinho Así que es un poco la situación Respecto a Filipe Coutinho Me gustaría conocer tu opinión Respecto a esta salida de Coutinho De esta cesión Te leo abajo en comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y te espero en el siguiente Cuídate mucho Y sé feliz Que es lo importante Nos vemos Chao chao Adiós